¿Leyes antimonopolio son útiles? ¿Para qué sirven? ¿Qué hacen? Bienvenido a Rigor Scores. Comencemos. Primero hay que entender qué es un monopolio. Un monopolista es un vendedor o grupo de vendedores que tiene la capacidad de modificar el precio de venta de un producto, cambiando la cantidad puesta en venta en el mercado. La esencia del concepto económico del monopolio radica entonces en el poder sobre el precio que pueden tener los vendedores sobre algún bien o servicio específico. Ok, vamos con un ejemplo. Supongamos que el único productor de gaseosas hasta el momento es Coca-Cola y alguien le quiere venir con un nuevo producto de gaseosas y lo pone 7-Up, el nombre de este nuevo producto. Entonces Coca-Cola al ver que va a tener un competidor, ¿qué es lo que hace? Aumenta la producción de manera exagerada. ¿Sí? Aumenta la producción de manera exagerada. Por lo tanto, al aumentar la producción de manera exagerada, tiene la posibilidad de bajar los precios de manera exagerada y así motivar al consumidor que compre más Coca-Cola ante la llegada de 7-Up. Por lo tanto, de esta forma elimina la competencia. Y una vez 7-Up salga del mercado, Coca-Cola volverá a producir racionalmente y volverá al precio original. Ahora, supongamos que una empresa monopoliza la producción de un aceite vegetal vendiendo las botellas por encima de su precio competitivo. El primer problema que aquí se presenta es el costo social, que es aquel donde la sociedad disminuye la compra, en este caso, del aceite vegetal por su alto costo. Y a su vez, debe buscar un sustituto con mayor precio y menor calidad. No me entendiste, ¿verdad? Vamos con el ejemplo. Bueno, entonces, tenemos el aceite, aceites vegetales, ¿no? El precio competitivo de 8 dólares. Con el aceite vegetal se puede hacer margarina, ¿no? Por lo tanto, ahora, el aceite vegetal monopolizado cuesta 15 dólares, ¿sí? 15 dólares. Ahora, para la persona que produce margarina, no le va a ser muy factible ahora conseguir este aceite monopolizado. Subámosle más. Subámosle 18 dólares. ¿Qué es lo que él hace? Busca un sustituto de mayor precio. ¿Sí? ¿Por qué digo de mayor precio? Porque lo comparo con el precio del aceite competitivo, que era de 8 dólares, ¿sí? Ahora, este es también de mayor precio, ¿sí? Y de otra calidad, que no es muy útil como para hacer esta margarina. Y ahí está el problema social que se presenta por estos monopolios, ¿no? Por lo tanto, ¿sí? Uno me dirá, ah, pero él tiene derecho a hacer esto porque es el único en el mercado, ¿sí? Y muchos dirán, claro, él tiene derecho. Yo pienso que si ya tenía un precio competitivo, ¿sí? En el mercado y se lo quiere monopolizar, haría hacerlo de una manera racional, ¿no? Pero esto ya es irracional. 18 dólares, ¿sí? Y ahí es cuando viene el... Ahí vienen ya las reglas antimonopólicas. Los monopolios no son 100% malos si es que se sabe manejar. Por ejemplo, las leyes de patentes, que son justamente normas que le conceden un derecho monopólico al inventor, reconociendo que la competencia tendría más bien a retrasar la innovación. Otro caso interesante es el de los llamados monopolios naturales. Los de los costos fijos pueden ser tan altos que la única manera de reducir costos es dejando que una sola empresa acope el mercado. Por ejemplo, la producción de energía eléctrica. Si hubiera algunas empresas más, solo aumenta el costo por unidad producida, debido al alto costo de instalar una planta. Entonces, las leyes antimonopolio están para ayudar a no restringir el comercio, terminar con el abuso de poder en mercado. Hay que saber analizar qué tipos de comportamientos sí son abusivos y cuáles no. En la década de los 80 se adoptó un enfoque más liberal, apuntando por teorías económicas de la Escuela de Chicago. Esas teorías decían que la única justificación para la intervención antimonopolio debería ser que una falta de competencia perjudicara a los consumidores y no que una firma se hubiera vuelto, en algún sentido, mal definido demasiado grande. Demanda contra Google por monopolio ilegal. El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició el martes un proceso judicial contra el gigante tecnológico, solicitando cambios estructurales que abren la puerta a una posible fragmentación de la compañía. La acusación señala a Google de ser la puerta de entrada a Internet, citando los miles de millones en pagos de la empresa a los fabricantes de dispositivos para seguir siendo el motor de búsqueda principal. Bueno, aquí habla de que Google paga a algunos dispositivos para que ellos sigan siendo el principal motor de búsqueda. Entonces, si realmente eso es cierto, Google estaría cometiendo una infracción sobre la ley antimonopolio, ¿no? Porque al tener mucho poder con los teléfonos para estar ahí presente, ¿no? Para que en los dispositivos, la app, Google ahí en primera línea, haría que la competencia no resalte, ¿no? Entonces, si es que eso es cierto, sí, Google estaría entrando en ese problema. Pero sigamos viendo. Ha mantenido su monopolio mediante prácticas excluyentes que son perjudiciales para la competencia según la demanda. La justicia estadounidense propone que la corte considere una serie de soluciones, entre ellas una posible fragmentación de la empresa, aunque no ofrece demasiadas precisiones. Google, que ha negado en repetidas ocasiones incurrir en prácticas monopólicas, calificó la demanda como profundamente viciada. La firma, unidad principal de la compañía Alphabet, opera el motor de búsqueda dominante en la mayor parte del mundo, y una variedad de servicios relacionados como mapas, correo electrónico, publicidad y compras. También maneja el sistema operativo móvil Android, utilizado en la mayoría de los teléfonos inteligentes a nivel global. Google ya ha recibido multas considerables por parte de las autoridades europeas por prácticas desleales con el fin de fortalecer su posición dominante, principalmente en el campo de las búsquedas en Internet. Es posible también de que, al tener el control de saber qué es lo que las personas están buscando en Google, también tenga el control de que ellos mismos sepan qué poner, ¿no? Para que de esa forma elimine la competencia solo poniendo cosas que le favorezca a Google. Entonces, ahí sí, yo no acuso a Google. Esto ya depende de ver un panorama más amplio y una investigación más profunda. Pero si realmente Google está como exagerando, ¿sí? en su producción, de estar en muchos dispositivos, en muchos Androids, un montón, para estar presente, ahí eliminaría mucho, restringiría mucho, pondría una barrera de entrada bien fuerte para que alguien venga. En serio.